Señor Rector de la Escuela Politécnica Nacional, señor Presidente de la Sección de Profesores, señor Presidente de la Sección de Trabajadores, señor Secretario General de la Institución, queridos compañeros que reciben el homenaje esta tarde, todos quienes nos acompañan a esta sesión solemne, señor Presidente, bienvenidos y todos amigos de la Escuela Politécnica Nacional. Cuando se me comunicó que debía intervenir en representación del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional, dentro de este acto tan cordial, pensé en esta sesión tan grandiosa, puesto que la Escuela Politécnica Nacional, aparte de cumplir 143 años de general, historia, cultura y ciencia, en el ámbito ecuatoriano, nacional y extranjero, siempre ha tenido y tendrá al ser humano como su eje central. En verdad, con vosotros me volví, compañeros, docentes y trabajadores, homenajeados del día a día. Con vosotros aprendí a proceder de acuerdo a los principios institucionales y seguiré junto a vosotros aprendiendo de vuestras enseñanzas. Como constructores de muchos capítulos de la historia, hoy la Politécnica está unida con ustedes, señores profesores y empleados, que cumple 25 años, no diría de servicio, sino de un buen vivir con la familia Politécnica. homenaje especial de la Escuela Politécnica a sus profesores, que por su labor, sacrificio y dedicación en la formación de juventudes críticas con un alto sentido humano, se han hecho de acreedor al título de progreso máximo reconocimiento que hace la institución a sus docentes, por una labor cumplida con los mejores estándares de dedicación y calidad. Yo no quiero esta tarde extenderme en decir cada uno de los atributos de todos mis compañeros, puesto que sería una exposición muy extensa. Lo único que quiero agradecerles es cómo ustedes siempre supieron comprender a la juventud y hablan de los mejores senderos de la dignidad, de la libertad y la ciencia. Hoy hablo siempre con ustedes, con su trabajo de docentes y empleados de la institución. Vosotros habéis demostrado que la enseñanza no es abstracta, porque el hombre es un ser social, producto de las condiciones históricas en las que vive un país y por eso han contribuido con la Politécnica en la necesidad de educar y formar al hombre ecuatoriano, con capacidad y voluntad necesarias para transformar a nuestro país. La Politécnica no solamente consumimos la información que como producto de la ciencia viene de acuerdas, sino también somos productores de nuestra propia cultura científica, a través de nuestros profesores, con el apoyo de nuestros empleados, porque realmente es con ellos los que la Escuela Politécnica ha logrado escribir con su propio puño y letra esta historia maravillosa de ciencia y tecnología. La sesión se abre en el concepto politécnico en homenaje a los trabajadores, profesores, es un homenaje propio de nuestra Escuela Politécnica, porque ustedes representan y son los hoy en día representantes presentes en la historia de 143 años, que siempre han considerado a la investigación como un eje central, no solamente en una forma didáctica, sino en un convivir diario con la sociedad ecuatoriana. Y es así que a través del personal de la institución, la Escuela Politécnica Nacional, a saber presentar a la sociedad el diario de su fuerza, tanto en teoría como práctico, manteniendo los mejores niveles de vida y sobre todo contribuyendo con toda su fuerza a la liberación del país. Para terminar, quiero agradecer a los compañeros profesores y empleados por dar adición y respaldo que habéis presentado siempre hacia la Escuela Politécnica Nacional y ahora, con mayor razón, demandamos de ustedes un mayor apoyo, porque estamos ante una dura realidad histórica en la cual tenemos que depender al sistema de educación superior ecuatoriana, pero que para no haber educación superior su reglamento, reglamento de tipología de universidad, orador de reglamento de escalafón, coma, etc. Pero yo sé que nosotros sabemos siempre con la dignidad que caracteriza, como les decía al inicio, a nuestro poder, que es las personas que conformamos en la institución, saldremos adelante, como ha sido característica en estos 143 años de institución. Finalmente, quiero agradecer a todos los familiares y amigos que están acompañando a nuestros domenajeados en el día de hoy. Muchos de ellos sienten la misma satisfacción que todos los que hacemos con la Escuela Politécnica Nacional, puesto que han convivido con nuestros justamente homenajeados del día de hoy y saben la labor que ellos han cumplido en la institución. y es así que finalmente quiero hacer para ustedes llegar con fuerte agradecimiento por parte de la Escuela Politécnica, porque se merece, quizás el acto no sea lo suficientemente grande como para decir el trabajo que ustedes han desempeñado y siguen desempeñando por la institución. Muchas gracias a todos.